Alemán Alemán Snoop Dogg Alemán Oye, escúchalo bien mami Es viernes por la noche y le llamo a Gaby Si quiere dar el rock tengo listo el caddy Ella siempre dice claro que si daddy Pero saca fiesta al col y mari Lolar tumbado es mi hobby Y si soy así lo aprendí de Snoop Doggy No chotear aunque ofrezca el money Y tener respeto de todos los homies Homie, homie, ey, ey Vamos brincando en el Cadillac Way Esta bitch quiere un poco de gay Me siento como en Steel Ray Todo bien, ok Rest in peace pa' mi tío Nate Siempre con buena actitud Pues todo lo aprendí de mi tío Snoop El día que me muera ya está en la cruz En mi funeral que suene gin and juice Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis dooks El día que me muera ya está en la cruz En mi funeral que suene gin and juice Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis dooks Let me get at it Laid back like a craftmatic No static And when I do my thing it's the same El día que me muera ya está en la cruz Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis dooks Te quiero mamacita Desde chiquito Escucho doggy style Te pongo de perrito Como te explico no es pedo mío Toda la culpa la tiene mi tío Y le agradezco la enseñanza Porque hoy nadie se pasa de verga o que tranza Me enseñaron a los gangsters Lo mantenemos fino con mucha elegancia No te compares homie hay niveles Puro west coast A la clica somos fieles Somos conocidos y así en todos los hoteles Nos miran llorar siempre con las mejores fieles Baby dime tú que quieres No te preocupes por esas mujeres P-A-N-P A-L-M-A-N con D-O-W-D El día que me muera ya está en la cruz En mi funeral que suene gin and juice Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis dooks El día que me muera ya está en la cruz En mi funeral que suene gin and juice Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis dooks Snoop Dogg Alman Snoop Dogg Los Patrons Shout out to the homegirl mafia Alman This is Big Snoop Dogg Yidi